Voluntarios o permanentes, no importa en qué posición se encuentren, lo cierto es que enfrentan fuegos, grandes alturas, derrames químicos y hasta rescatan a personas y en muchas ocasiones animales, estos son los bomberos. Ser bombero requiere de valentía, audacia y sobre todo se nace con ello, es por eso que para el teniente del Cuerpo de Bomberos de Panamá, Elvis Córdoba, haber sufrido un accidente durante el desempeño de sus funciones, nunca le ha hecho dudar de la profesión que ha tenido durante 18 años. Para el primero de enero del 2000, como te dije, estaba en la labor de extinción de incendio en la antigua fábrica Zapato Calpar, hoy en día hay dos edificios nuevos allí y pasado más de una hora, estando en el lugar, una descarga eléctrica por negligencia de señores de la empresa eléctrica, sufrí esta quemadura, ya que a ellos le habían preguntado que si habían cortado el suministro eléctrico y ellos manifestaron que sí en ese momento. Bueno, eso ocasionó que estuviera en el hospital, para esos días, 48 días hospitalizado y seis veces en el salón de operaciones. Estando en el hospital, yo me acuerdo que yo le dije a mi papá que eso había sido como en una batalla, una guerra y que si yo tenía que volver a la fila yo regresaba. Esta es mi vocación, esto me gusta. Mirar desde pequeño a su primo practicar en los bomberos de Plaza Amador hizo que Oliver Cantoral tuviera el deseo de formar parte de los bomberos. Cantoral se encuentra en esa misión desde hace 17 años, como bombero voluntario. Cuando estás en esa situación realmente, nosotros vamos porque nos gusta esto. No hay nada más gratificante que hacer el trabajo, hacerlo bien y que todo haya quedado bien. Y yo me baso, cuando empecé a ser bomberos, me basé en algo muy sencillo. Ya no vamos a una parte bíblica. Si Jesús dio tu vida por fin, gratuitamente, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? ¿Por qué no podemos dar lo mejor de nosotros en nuestra vida y hacia el prójimo? Hoy, 28 de noviembre, este grupo prestigioso de profesionales celebra un aniversario más de disciplina, honor y abnegación.